Dime la verdad, ¿cuánto crees que va a durar? Pues mira, te voy a contestar con una frase de Primo de Rivera. Si ese no es de los tuyos. No, pero era un hombre muy inteligente. Decía que las dictaduras son como las bicicletas, que cuando se paran, se caen. Pues yo creo que eso mismo le pasa al amor. ¿Y se está parando, José? La dictadura parece que sí. Lo nuestro, no. ¿Y por qué se para? Pues porque todo se termina. Mira, ahora entre nosotros todo es maravilloso. Necesitaríamos más tiempo para contarnos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que... ¿O no es verdad? Sí, señorito. ¿Y por qué? Pues porque hace mucho tiempo no le podíamos contar a nadie nuestra vida. Porque tu marido y mi mujer se nos saben ya de memoria, como nosotros a ellos. Y es que las personas cambiamos muy poco, siempre andamos a vueltas con lo mismo. Y llegará un día en que tú y yo... Pues no tendríamos nada que contarnos. Sí, es verdad. Claro. Y si vinieramos aquí más veces, pues yo acabaría levantándome a eso de las dos de la tarde. Y no daríamos paseos por el campo, porque... Además el campo yo es que lo odio, ¿sabes? Y por la tarde me iría al salón ese de la tele a ver el partido. Y en vez de hacer el tres veces el amor por la noche, vamos, hacía años que yo no cometía semejante hazaña, pues lo haríamos una vez y así como muy deprisa y muy mal. No sé por qué, pero es eso lo que pasa siempre. Se pierden las ilusiones, Elena. Se pierden. Sí. Sí. Gracias.